Es cierto, amigo y amiga, en algún momento la vida nos pasa a la factura. Y dice la Biblia, sean prudentes y manténganse despiertos porque su enemigo el diablo, como un león rugiente, anda buscando a quien devorar. Resístanle, fírmese en la fe, sabiendo que en todas partes del mundo los hermanos de ustedes están sufriendo las mismas cosas. Bueno, hace poco leí el relato, este relato sobre tres muchachos en Inglaterra que fueron acusados de homicidio por error y estuvieron en prisión por muchísimo tiempo. Y cuando descubrieron que los muchachos eran inocentes, los liberaron y les pagaron unos cuatro millones de dólares en compensación por el tiempo que habían estado encerrados. Hasta ahí la historia no es inusual, pero aquí está lo extraño. Después de recibir el dinero, la Corte de Apelaciones decidió que debían devolver el 25% para pagar la comida y alojamiento por los años que habían estado en la cárcel. Así, casi un millón de dólares regresó al gobierno para pagar por los 47 años que habían pasado en las apretujadas celdas, viviendo en condiciones pésimas y comiendo la mediocre comida de la prisión. ¿Sabes qué? En el libro de Apocalipsis, capítulo 12, se nos dice que el diablo sabe que le queda poco tiempo. No va a dejarte escapar cuando él está todavía prisionero. En un último y desesperado esfuerzo por desanimarte y hacer que abandones a Dios, te pasas factura por tu vida de pecado pasada. Y a veces tienes que pagar algunas pocas consecuencias por los años de rebelión contra Dios. Pero creo que tu nueva libertad en Cristo bien vale la pena, ¿no es así? Lo que quiero decir es que, aunque nos queden algunas cicatrices temporales del tiempo pasado en esta prisión, que es este mundo, estar en libertad en Cristo es realmente una mejor manera de vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios.